Para nosotros como comunidad educativa la verdad que es una honra, un orgullo tener a custodia esta placa que nos seleccionó la señora Emilia que es la mamá del soldado Fernández y es todo un honor y un compromiso porque la verdad que la vida de un Roberto que pasó por esta escuela cuando él fue a la escuela primaria de primero a séptimo grado y allí le transmitieron los valores de valentía, de coraje que él demostró allá en la guerra posteriormente así que nosotros de parte nuestra estamos muy agradecidas y muy felices vino la señora Emilia con toda su familia vinieron autoridades, también vino la asociación de veteranos de guerra vinieron también gente de Buenos Aires donde tenían en custodia la placa y la verdad que para nosotros es una mañana hermosa y emotiva La verdad que para nosotros como dijo la señora directora es un honor había muchas posibilidades aquí en el pueblo de donde colocar esa placa podía ser en el museo, en el municipio, la plaza, podían ser muchos lugares los elegidos pero la señora Emilia eligió la escuela como ella misma manifestó es la escuela donde fueron sus dos hijos, también sus nietos así que es una institución querida para esta familia y la verdad que nos llena de orgullo de que nos tenga tan en cuenta y para los alumnos es algo muy importante puesto que ellos van a tener un documento histórico aquí en las paredes de la escuela lo que les va a permitir vivenciar cada vez que hagamos los recordatorios el 2 de abril a los caídos en Malvinas el 10 de junio con el tema también de recordar lo que fue la guerra para ellos va a ser algo concreto, va a ser algo cercano y la verdad que justamente como escuela queremos inculcar todos estos valores que el soldado mostró durante toda su vida y en especial en el momento de la guerra así que muy agradecido con la familia especialmente bueno, agradecemos al intendente su presencia, su predisposición y también los aportes que hizo para que aquellas personas que vinieron de Buenos Aires que es el centro de veteranos de allá de Buenos Aires vino y pudo estar presente en este momento tan importante para la familia Fernández vinieron familiares de la familia, vinieron familiares de otros combatientes y por supuesto también la ayuda del centro de combatientes acá de Villángela que colaboró y aportó al señor Luis Villalba que también estuvo presente y nos ayudó con el momento de las glosas así que nosotros muy agradecidos a todas aquellas personas que colaboraron de una u otra manera para que se desarrolle este emotivo acto de la verdad que de gran emoción tanto para la familia como decía la señorita Estrellita para historia de nuestra escuela es toda una trayectoria que tuvo el soldado Fernández y que hoy lo vemos visible en esta placa que está acá presente en el hall de la escuela